Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Cortés y hablaré un poco sobre mi experiencia en el teatro. En principio decidí estudiar esta carrera sin saber muy bien de qué se trataba. Antes había estudiado un año de artes plásticas y me gustaba, pero no me convencía del todo, así que me puse a buscar algunos planes de estudio para ver si me interesaba algo y así fue como descubrí la existencia del teatro. Lo que llamó mi atención del plan de estudios fue que se trata de una carrera muy completa, en el sentido de que hay clases corporales, prácticas, teóricas, y así fue como decidí entrar a la Facultad de Teatro de la UB. Y una vez estando dentro me di cuenta de que efectivamente era algo que me interesaba, porque además me permitía mantener mi gusto por las artes plásticas, incluso acercarme a otras disciplinas artísticas. Ya estando dentro conocí a varios amigos con los que fundamos Maldito Teatro. En realidad nos reunimos porque compartíamos varios gustos sobre un tipo de literatura, de cine, de música. Además de que creo que una virtud que tenía el grupo es que cada uno de nosotros ya tenía una preparación previa antes de estudiar teatro. Es decir, por ejemplo, a Mauricio Rafael ya era músico, Ismael Gallegos ya dirigía, iluminaba, Aristóteles Bonfil ya escribía. Y creo que esto también marcó mucho el carácter de nuestras primeras producciones, que de alguna manera eran interdisciplinarios. Combinábamos varios recursos como el cine a mano, las sombras, los títeres y demás elementos. Una vez estando fuera de la facultad, uno de los primeros proyectos que hicimos fue Animales, gracias a un apoyo de un PEGDA. La adaptación la hizo Aristóteles Bonfil y se sumaron Rodrigo Hidalgo y Ana María Aguilar en la manipulación de títeres y actuando. También colaboró con nosotros en este proyecto Mario Hernández, otro amigo, un gran dibujante y artista plástico, que incluso ha colaborado con nosotros en otros proyectos haciendo carteles o títeres. Y bueno, el resultado fue un espectáculo que combina varios lenguajes y que nos dejó muy satisfechos. Hasta la fecha seguimos presentándolo. Hemos estado en diversos foros, festivales, incluso bares. Otro proyecto que hicimos con el apoyo del PEGDA fue Vuestra Asfixia, una obra de una dramaturga española, Angélica Lidl. Es una obra que habla sobre el dolor, sobre la locura, toca temas de violencia vistos desde la perspectiva de dos niñas. Y bueno, en esta obra actuaban Ana María Aguilar y Givini Rodríguez. Y también recuerdo este proceso como muy, pues un proceso muy gratificante, sobre todo porque en él pudimos poner a prueba varias cosas, desde elementos plásticos o visuales como la escenografía, los títeres, y además con temas que nos interesaban mucho en su momento. Los títeres también nos ayudó a hacerlos y a diseñarlos Mario Hernández. Eran unos títeres de tamaño real que interactuaban y que además manipulaban las mismas actrices. Entonces, después de esta obra, Aristóteles y yo quisimos volver a colaborar y así surgió Héroe Negro, es dramaturgia de Aristóteles. Y este fue un proceso un poco distinto, fue un poco más largo, nos tomó mucho tiempo desde la escritura hasta la concepción de la puesta en escena. Queríamos, con cada uno de los elementos que usamos, desde la iluminación, la actuación y los elementos escenográficos, queríamos evocar de alguna manera a la, digamos, a la novela gráfica. Sobre todo porque es una obra también que trata sobre la violencia, el crimen, la venganza. Entonces, es una obra que tiene tintes del género negro. Nos interesaba acercarnos un poco con todos los elementos. Después hicimos El laberinto del deseo, esta vez buscando hacer algo un poco distinto o más bien muy distinto. Igual la escribió Aristóteles Bonfil y es una comedia que trata sobre la búsqueda de la realización personal, profesional y sexual. Para este proyecto no tuvimos ningún apoyo institucional, pero se logró hacer gracias al compromiso y a la colaboración de todos los involucrados. Actuaban Violeta Magaña, Daniela Bella, Rodrigo Hidalgo, Jorge Tejeda. Por otro lado, también he hecho algunas, he dirigido algunas obras por invitación, como es el caso de Los Prohombres de Noé Morales. En este proyecto Alan Blasco me invitó a dirigirlo, actuaba él con César Medina. Y también recuerdo que fue un proceso muy agradable, de mucho aprendizaje. Este proceso en particular, el resultado no fue el que esperábamos, el resultado con el público. Sin embargo, considero que es de esos procesos que te dejan una gran experiencia y muchos aprendizajes, como otros procesos, no sé, recuerdo uno en particular, que ensayamos ocho meses, un poco más, y nunca estrenamos, pero igual me dejó una experiencia muy agradable, aunque no se estrenó. Otra obra más reciente fue Sara Dice, esta por invitación de la Orteú, y bueno, también fue una gran experiencia, en principio, por los actores de gran trayectoria, y sobre todo porque se trata también de un texto de un autor que admiro mucho, el colombiano Fabio Rubiano. Y bueno, Sara Dice es una obra que plantea un universo en el que el asesinato ha pasado a ser un procedimiento institucional, como en búsqueda de controlar o de erradicar la violencia y de mantener la paz en la sociedad. Y bueno, este intento de norma que se plantea, pues pasa a desatar otro tipo de conflictos, tanto familiares como sociales y políticos. Bueno, al final, pues tiene un desenlace un poco desastroso, no funciona el sistema, digo, la norma. Fue un montaje muy corto, de muy poco tiempo, pero también de jornadas de trabajo un poco más intensas, entonces también fue un proceso de mucho aprendizaje. Y bueno, ya para concluir, me gustaría agregar que personalmente he encontrado en el teatro como una forma de acercarme a otros intereses que tienen que ver con otras disciplinas artísticas, pero incluso con otras áreas del conocimiento. De alguna manera creo que el teatro te obliga y te permite acercarte de una manera más, de una manera distinta a otras áreas del conocimiento, ¿no? Para mí más divertidas y que también me permite no aburrirme, ¿no? Es decir, en ocasiones puedo estar actuando, ensayando, dirigiendo, pero también me permite desarrollar otras prácticas, ¿no? Como la construcción de algún elemento escenográfico o de los títeres. Entonces he encontrado eso en el teatro, ¿no? Como una posibilidad de desarrollar varias prácticas. Quiero agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura por la invitación. Estaremos con Héroe Negro cuando sea posible en el Teatro del Estado. Esperamos vernos ahí. Es una obra que nos gusta mucho y que presentaremos ahí. Además de que el Teatro del Estado para nosotros es un espacio ideal con todas las condiciones para llevar a cabo una buena presentación y que se caracteriza, a mi parecer, por tener un equipo técnico y de personal muy solidario, muy amable y muy dispuestos a que las obras salgan de la mejor manera. Entonces, pues por allá nos vemos. Hashtag, nos vemos pronto en el teatro.